¿Están prontos? Vamos. ¿Papá, hay la tele? Esta semana no hay tele. ¿Qué? Esta semana no hay. Tiene todo el año con la mierda. ¿Cómo te llamás? Lucía. ¿Me gustó? Susana. Lucía, mirá levantar la mesa. Voy. No oble las cartas. Pará, ¿a dónde vas? No sé. ¿Vamos a dar una vuelta? No, no. Una historia de amor. No. Muchísimas gracias. No, 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 no.